TITULARES, HORA 13 NOTICIAS La de ayer, una tarde de gran congestión. Nueve movilizaciones hicieron colapsar varias vías. Hasta seis horas duraron los embotellamientos. Anoche volvieron a sonar las cacerolas, ante sala de otro día de concentraciones por paro nacional. El mejor homenaje que le podemos hacer a DILA es que no haya más disturbios. Hermana de joven muerto en Bogotá hace un sentido llamado a que cesen los disturbios. Devolución del IVA a familias pobres y reducción en cotización de salud a pensionados con un salario mínimo. Dos propuestas de la ley de crecimiento que miramos con lupa. 11 mil millones de pesos se destinaron para rehabilitar la ruta alterna al suroeste. ¿Qué es lo más importante? Que ya observamos los resultados de las estrategias que hemos puesto en marcha de movilidad sostenible. A más del 50% de la población de Medellín le preocupa la calidad del aire que estamos respirando. Oro para Antioquia en marcha y en balonmano en Juegos Nacionales. Detalles en minutos desde Cartagena. 35 kilómetros de recorrido por Medellín en bicicleta. Frente a Cúcuta Nacional se despide hoy de la liga. El verde se va a vacaciones con las manos vacías. En nuestro postre, el atractivo de la comida saludable. Tenemos invitaciones para nuestros televidentes. Quema lo nuevo de Sara Jaramillo.